Y escucharon la historia sobre la muchacha que se fue para Costa Rica y allá fue asesinada. La última vez que alguien vio a Estefanía fue el miércoles de la semana pasada. Según April Burton, su cuñada, ellas fueron para allá para celebrar el cumpleaños de Estefanía, que estaba viajando y viajaron juntas durante seis días. El problema fue que viajaron de regreso en dos vuelos diferentes. Una se fue primero, la otra se fue al otro día. Las dos enviaron mensajes de texto a través de Whatsapp. Durante todo el día miércoles y de momento, en la noche, esa misma noche, dejaron de contestar. Estefanía dejó de contestar. El día jueves, ella no se montó en el avión a su casa. Durante casi seis días sin contacto, la gente pensaba que ella había sido secuestrada porque ella era una persona que es así como nosotros, bien activos y adictos a las redes sociales y toda la cosa. Y de momento, silencio sepulcral. Un representante del departamento de... ¿De qué te ríes? ¿De qué se ríen? ¿De que me enredo? ¿Yo soy humano? ¿No quieres que me enredo? Durante casi seis días y sin contacto, pues ya pensaron que había sido secuestrada. El representante del departamento de Estado de Estados Unidos dijo que los funcionarios estaban al tanto de que ella estaba desaparecida y estaban trabajando con autoridades locales para localizarla. Hablando el día lunes a HLN, la red hermana de CNN, Burton insistió, la cuñada que andaba con ella, a cualquier persona que pudiera tener información sobre el paralelo de su cuñada que le dejara saber. Ella estaba de vacaciones y pues nada, ya hallaron el cuerpo. Esta semana, al padre de Estefanía se le permitió ver el cuerpo, que yo imagino que eso es lo más desgarrador como padre, tener que enterrar a tu hija o a tu hijo y se le permitió ver el cuerpo el día de anoche. De acuerdo con una página de Facebook que ha sido actualizada por un amigo de la familia, ella desapareció y encontraron el cuerpo parcialmente descompuesto a unos 300 metros del complejo de apartamentos donde ella se estaba quedando. Era un dichoso Airbnb. Señores, el Airbnb es cómodo, módico, costo eficiente, pero cuando uno es una mujer sola viajando a un país internacional, uno tiene que mirarse y ver la seguridad. Le estaba diciendo a ustedes, fuera del aire, de que nosotros cuando fuimos a Londres, jugamos con la idea de quedarnos en un Airbnb. El problema es que la diferencia de un hotel, tú tienes un problema, tú vas al lobby. Hay seguridad, hay alguien que nos puede poner ahí también. Hasta en Hawái nosotros preferimos quedarnos en un hotel, pagar un poquito más que en el Airbnb por la seguridad. Hawái es parte de los Estados Unidos. Pero en Londres, Ángel me dice, no, hay mucho revoluto usualmente en Londres, no es lo mismo por la seguridad. El guardia de seguridad del apartamento de Airbnb, donde se estaba hospedando Estefanía, fue arrestado y permanece en custodia porque supuestamente él fue el que la mató. ¡Wow! ¿En serio? También hay que tener cuidado con los niños, como decíamos, porque es un pedófilo. Yo dije, yo sola, con Ángel, al fin del mundo, pero yo con Ariana, negativo. Uno tiene, o sea, el Airbnb yo lo he utilizado, Miami, en Nueva Orleans, cuando fui a Nueva Orleans, para cosas dentro de los Estados Unidos. Ya internacionalmente, a menos de que tú conozcas exactamente dónde te vas a quedar, conozcas exactamente. Es bien difícil vetar a esas personas que le dan estas licencias para poder tenerlo Airbnb. O sea, porque no hay nadie responsable. Esta no es la primera historia. Ha pasado bastantes veces. Y yo tengo que verificar las otras historias, pero sí, no es la primera vez que Airbnb se encuentra en un caso donde hay violaciones, asesinatos, robos, dentro de un Airbnb. El hombre, que el juez de seguridad este es supuestamente el estúpido que la mató. El hombre es un ciudadano nicaragüense que se estaba quedando en el apartamento vecino a donde estaba ella. A él lo arrestaron luego de que notaran inconsistencia en las declaraciones. Él se encuentra en la cárcel por riesgo a que se vaya a desaparecer. Dentro del apartamento encontraron manchas de sangre donde se alojaba ella, que son compatibles con la sangre de ella. Y están investigando a ver con la embajada qué va a pasar. Pero es triste. Así que, señoras y señores, cuando usted vaya a hacer sus vacaciones, haga sus pros y sus contras. Pero por acá me están enviando un mensaje. ¿Qué es eso? Airbnb es un website, lo puedes bajar a la computadora como lo puedes tener como aplicación. Donde tú te puedes quedar en estas casas o estos apartamentos por la fracción del precio que pagas por un hotel. Pero es la casa de alguien. Es como si yo limpiara mi casa, la pusiera bonita, y luego le diría, Jairo, quédate en mi casa y yo me voy. Es la casa de alguien. Es como un Uber, pero de casas. Es como un Uber de casas. La manera perfecta de decirlo. Es como un Uber de casas. Y el problema con esto es que nosotros no conocemos realmente el proceso que va para que le den estas licencias a las personas para que puedan rentar sus casas. Mucho de esto, como me pasó a mí en Puerto Rico, era que las fotos, porque yo me quedé en un Airbnb en Puerto Rico, luego terminé cancelando, me tuvieron que dar todo el dinero y me fui a un hotel. Porque las fotos que yo vi en el website de Airbnb no eran las mismas. Era así la misma, pero todo jodido. El edificio, todo jodido. Y las verjas a la punto de que uno piensa la seguridad. El problema, cuando fuimos a Nueva Orleans, de la misma manera, nos quedamos en un Airbnb bien bonito en Nueva Orleans hasta que el conductor de Uber nos dice, ustedes saben que ustedes están en una zona peligrosa de Nueva Orleans. Y la casa estaba segura. El problema era lo que teníamos a nuestro alrededor. Éramos 15 mujeres. Lo que hicimos fue tomarnos Uber al salir. No caminamos para ninguna parte. Pues gastamos más que si hubiese nos quedado un hotel en el centro de Nueva Orleans, que era lo que queríamos hacer. Pero porque era más económico y éramos tantas. Peligroso eso. Entonces, pero como quiera. Yo considero que el Airbnb es más seguro. Porque después tú te montas en el carro y hablas el lenguaje. Y estamos en América, estamos diferentes. Pero internacional, espero que eso conteste tu pregunta, 8071. Airbnb es un Uber para las casas. Y de hecho, han puesto leyes bien estrictas en Nueva York. Por eso mismo, porque estaban estafando a la gente con los Airbnbs. Así que esto es un problema que continúa y no hay manera de vetarlo. Así que la próxima vez mejor vaya a Expedia, vaya a cualquiera de sus kayak, vaya al hotel de Seher y Mundingin, pero... Que unos pesitos más, pero igualmente está la seguridad. Pero la seguridad de uno, especialmente a las mujeres que viajan solas. ¡Gracias!